Buenos y tecnológicos días. Sus filtraciones hicieron que muchos gobiernos se llevaran las manos a la cabeza debido a la publicación de una serie de informaciones que no les dejaban en buen lugar. Y es que hay muchos que consideran que gracias a esta web surgió una nueva forma de periodismo de investigación. ¿Sabes de qué hablamos? De Wikileaks. Pero si no sabes qué es, en qué consiste, te lo contamos. Wikileaks es una web que se dedica a sacar a la luz filtraciones de interés público. Funciona con la colaboración de cualquiera que quiera contribuir, de la misma forma que Wikipedia, aunque en esta los usuarios no tienen derechos para modificar el contenido. Eso sí, en cierto modo, su nombre está inspirado en ella, y es que Wiki significa rápido en hawaiano, mientras que Leaks significa filtraciones. Por lo tanto, tal y como su propio nombre indica, es una página que se dedica a publicar filtraciones rápidas. Esta web nació en 2006 definiéndose como un lugar que presta un servicio público para defender a periodistas, activistas o informantes que quieran publicar material sensible. Y tal y como aseguran sus creadores, se financia con donaciones independientes. Sus fundadores son periodistas, activistas, hackers y programadores informáticos. Al frente de todos ellos se encuentra Julian Assange, que ha llegado a describir su web como la agencia de inteligencia más poderosa de toda la Tierra. Assange fue galardonado en 2009 con el Premio de Amnistía Internacional de los Medios Británicos. La razón, la exposición de asesinatos extrajudiciales en Kenia con la investigación El Llanto de la Sangre. Entre los artículos más destacados que ha publicado Wikileaks se encuentra documentación sobre los procesos de Guantánamo, emails de la Unidad de Investigación Climática y un vídeo de 2007 en el que se veía a un helicóptero estadounidense matando civiles en Irak. Actualmente, Wikileaks ha vuelto a estar en boca de todos después de que salieran a la luz los papeles de Panamá, aunque estos segundos suponen una filtración aún mayor. Y es que los primeros filtraron 1,7 millones de documentos, mientras que los segundos han sacado a la luz 11,5 millones de archivos. Y esto es Wikileaks y así os lo hemos contado. La semana que viene os hablaremos de los bots y si queréis saber qué es o en qué consiste, acordaos de suscribiros. Si tenéis cualquier duda o queréis proponernos cualquier tema, podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Y si os ha gustado como os lo he contado, dadle a like. Nos vemos en Computeron.com ¡Suscríbete al canal!